Hola, queridos niños y niñas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén con mucho ánimo para poder realizar las actividades de esta semana. Esta semana vamos a trabajar con el ámbito de interacción y comprensión del entorno y con el núcleo de exploración del entorno natural. Y vamos a ver acá qué dice. Acá dice la primavera. Y si ustedes pueden ver, tenemos flores, ¿cierto? Muchas flores de colores muy lindos. Vamos a... Ahí sí. Hoy vamos a trabajar sobre la primavera que comenzó hace poquitos días, ¿cierto? Comenzó el 22 de septiembre. ¿Y qué vamos a hacer sobre la primavera? Vamos a ver primero las estaciones del año. Vamos a hacer un cuento que se llama La flor perdida. Y luego vamos a realizar una actividad. ¿Ya? Así que mucha atención para poder ver este video y para poder escuchar el hermoso cuento que les traje. Primero vamos a recordar cuáles son las estaciones del año. Tenemos cuatro estaciones del año, ¿cierto? Tenemos el otoño, que es cuando se caen las hojitas, ¿no recuerdan? Y ahí comienza a hacer un poquito de frío. Tenemos el invierno donde llueve mucho, donde en algunos lugares cae nieve. Y los arbolitos ya quedan sin hojitas, ¿cierto? Y hace mucho, mucho frío. Pero el invierno ya termina. Y acá tenemos la primavera, que es la estación donde salen las flores, los insectos, sale el sol, ¿cierto? Y comienza a hacer un poquito más de calor. Y tenemos también el verano, que es cuando salimos de vacaciones. Vamos a la playa, podemos usar traje de baño. Y hace mucho calor. Hoy vamos a trabajar con la estación que se llama Primavera. Y vamos a escuchar un cuento. Este cuento se llama La Flor Perdida. Ahora, mucha atención. Abran bien sus ojitos, sus orejitas, y pongan mucha atención. El cuento se llama La Flor Perdida. ¿Cómo está la flor acá? Acá hay una flor que está triste, ¿cierto? ¿Y por qué estará triste? Vamos a saber ahora en el cuento. Dice Había una vez una flor que de repente se dio cuenta que estaba perdida. No sabía dónde estaba y tampoco sabía dónde debía estar. La pobrecita estaba muy triste, pero se puso a pensar. Y pensando y pensando, se dio cuenta de que en alguna parte debía estar su lugar. Así que se secó las lágrimas y se puso a caminar por un caminito que había cerca de allí. Decidida a preguntarle a quién la encontrara, por si alguien sabía cuál debía ser su lugar. ¿Dónde ella debía estar? Mientras iba caminando, empezó a sentir mucho calor. Cada vez tenía más calor. Empezó a transpirar y a tener mucha sed. Y hasta le dieron ganas de tomar un helado. Pero de pronto se encontró con el señor sol y le preguntó, ¿Quién eres tú? Nunca te había visto aquí. Y la flor le respondió, soy una pobrecita flor perdida que voy buscando mi lugar en el que debería estar. El señor sol le respondió, este lugar en el que te encuentras se llama verano y no creo que sea tu lugar porque aquí hace demasiado calor para ti. Así que yo creo que lo mejor es que sigas tu camino. La flor fue muy obediente y siguió su camino. Era verdad que allí hacía mucho calor y un poco más adelante empezó a ver muchas hojas caídas en el suelo. Y pasó, una de estas hojas fue a caer justo delante de ella. La hoja, al verla venir, la hizo parar y le preguntó, ¿Qué hace una flor como tú en este lugar? ¿Tú no deberías estar aquí? La flor se volvió a sentir muy triste y cayéndose en una lágrima le respondió a la hoja, No sé cuál es mi lugar, yo estoy buscando, pero no sé dónde está. La hoja se quedó un poco pensativa y al final le contestó, Este lugar se llama otoño y aquí nunca ha habido unas flores como tú, así que debes seguir tu camino, te deseo mucha suerte. De nuevo la flor seguía caminando y empezó a tiritar de frío y se dio cuenta que había un muñeco de nieve. La flor fue corriendo hacia él y le preguntó cómo se llamaba ese lugar. El muñeco de nieve la miró con sus ojos, que eran dos grandes botones, y le contestó, Estás en el invierno, aquí siempre hace mucho frío y si no te pones bufanda como yo, te resfriarás. La flor, después de escucharle y darle las gracias por su información, siguió su camino. Se había dado cuenta de que aquel tampoco era el lugar que buscaba, porque no podía soportar. Durante mucho tiempo, tanto frío. Ahora estaba más triste, pensaba que nunca dejaría de estar perdida. Había caminado mucho y se sentía muy cansada, así que decidió parar y descansar. Y estando descansando, empezó a oír el canto de los pájaros, a sentir un agradable perfume. Levantó la mirada y vio en aquel lugar, había muchas flores como ella y habían pájaros, insectos como la abeja, que revoloteaban entre todas ellas. Entonces la flor se puso muy contenta y le preguntó a las demás flores, ¿Cómo se llama este lugar? Yo estoy buscando el mío y este me gusta mucho. Y las flores le respondieron, Pues deja de buscar, has llegado a la primavera y este es el lugar de las flores. Como tú, eres una flor, este es tu lugar. Y así fue como una flor que se había perdido, supo que en primavera es donde están todas las flores. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este es el cuento de primavera, ¿ves? En primavera aparecen las flores, aparecen las mariposas, aparecen los pajaritos, ¿cierto? ¿Les gustó el cuento? Ahora vamos a realizar una actividad con nuestras manitos. Vamos a realizar una mariposa. Vamos a ver ahora los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar primero un tubo de papel higiénico. Vamos a ocupar témpera de los colores que ustedes tengan o lápices de colores. Vamos a usar pegamento. Y vamos a usar palos de helado. También pueden usar un palito de un árbol que encuentran embotado en el suelo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a cortar el tubo de papel higiénico como aparece en esta imagen. Luego, el número dos, lo vamos a apretar un poquito para que quede de esta forma. Tercer paso, vamos a apretarlo, ¿cierto? Para que quede con forma de arita de mariposa. Luego, vamos a usar el palito de helado o el palito que encuentren. O también pueden enrollar un papel y pintarlo de color café. ¿Ya? Y las antenitas pueden hacer lo mismo. Y van a pegar las antenitas al palito. Luego van a pintar cada uno de los pedacitos de tubo de papel higiénico. Lo pintan del color que ustedes quieran. Y posteriormente, voy a correr ahí para aquí. Te vamos a armar nuestra mariposa. Vamos a poner las alitas a los lados, ¿cierto? Y en el centro el palito con las antenitas. Ahí tenemos nuestra mariposa. La pueden colgar en su casa, la pueden poner en su dormitorio. Como ustedes quieran. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y hemos terminado. Pusieron mucha atención. Muy bien, niños y niñas. Ahora les mando un besito gigante. Un abrazo. Cuídense mucho. Y quédense en la casita.